Hola, muy buenas noches a todos y nos volvemos a encontrar en otro video sobre películas y el día de hoy voy a hablar sobre algo relacionado con uno de los escritores más prodigiosos del mundo de la literatura y estoy hablando del escritor Stephen King, un escritor que muchísimos conocemos por sus obras literarias o por las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de estas. A lo largo de su vida Stephen ha escrito muchísimas historias de terror o en algunas ocasiones historias orientadas al drama o hasta incluso a la ciencia ficción y los relatos más cortos que Stephen ha escrito han sido copilados en algunos de sus libros y uno de esos libros tiene que ver con el tema de hoy. Y el libro del cual yo les estoy hablando se titula Night Shift. En español es conocido como el umbral de la noche. Este libro contiene algunos de los cuentos más conocidos de Stephen King, cuentos que han sido adaptados como muchísimas de sus obras. De las adaptaciones que se han hecho basadas en este libro se encuentran la saga de los niños del maíz, la película Los ojos del gato, luego la película de Bollywood, también Maximum Overdrive, dirigida por el mismísimo Stephen King, también Camiones, que se basa en el mismo relato que Maximum Overdrive, luego tenemos Graveyard Shift de 1990, la trilogía de The Mangler, también está la trilogía de A veces ellos regresan, y también el primer episodio de la serie Pesadillas y alucinaciones basada en otro de los libros de Stephen King, luego tenemos la serie de Chapel Waite del año 2021, y por último la película The Boogeyman estrenada este año, 2023. Pero de estas adaptaciones existe una en particular que es muy, pero muy desconocida por la mayoría de los países latinos, una adaptación que solamente es conocida en países de habla inglesa y que ha permanecido perdida durante muchísimo tiempo, y es una adaptación que porta el nombre del libro que les acabo de mencionar. La adaptación de la que yo les estoy hablando y es de la que les voy a contar en este video es conocida como Nine Shift Collection, por su traducción la colección de El Umbral de la Noche, pero en español es conocida como pesadillas nocturnas. Nine Shift Collection es una colección de cinco cortometrajes, tres de ellos basados en los relatos del libro del umbral de la noche. Y en caso de que ustedes jamás en su vida hayan oído hablar sobre este título, es porque Nine Shift Collection es un título que solamente se llegó a publicar en los países de habla inglesa. Nine Shift Collection está dividido en dos volúmenes, cada volumen es un VHS. Para ser más específico, Nine Shift Collection es una colección de dos VHS y estos VHS contienen cortometrajes relacionados con los relatos de Stephen King. Y no es nada extraño que jamás en la vida hayan oído hablar de este título, ya que estos VHS jamás han sido publicados en los países de habla hispana. Algunos de los cortos que están en estos VHS han llegado a ser publicados en algunos países de Europa. Incluso el primer VHS al parecer sí ha llegado a ser publicado en España, pero no existe mucha información al respecto, ni siquiera si ha sido subtitulada o si ha tenido un doblaje. Y ese es el punto de por qué Nine Shift Collection es un título de Stephen King que es bastante desconocido en los países de habla hispana, ya que estos cortometrajes jamás en su vida han tenido un doblaje, ni han sido subtitulados tampoco. Es más, los VHS llegaron a ser publicados en 1994, pero con la llegada de los DVDs y con la extinción de los VHS, pues Nine Shift Collection ha permanecido perdida por muchísimo tiempo. Es más, Nine Shift Collection jamás ha sido reeditada en DVD. Solamente uno o dos cortometrajes de este título llegaron a ser publicados nuevamente en DVD, pero aparentemente solo en ciertas regiones. Pero, con la llegada del Internet, los cortometrajes de Nine Shift Collection han vuelto a salir a la luz, y muchos de estos se pueden encontrar en Internet, en su idioma original y sin subtítulos, obviamente. Ripiados de los VHS originales, y en caso de que lo estén pensando, pues sí, los pueden ver en YouTube también. Y ahora se estarán preguntando, ¿de qué van estos cortometrajes y en qué relatos de Stephen King están supuestamente basados? Pues, antes de entrar directamente a ello, hay algo que necesitan saber respecto a estos cortometrajes, y es que se tratan de cortometrajes hechos por estudiantes universitarios, y que forman parte de un proyecto llamado Dollar Baby. Y si se están preguntando, ¿qué es exactamente el proyecto Dollar Baby? Pues, Dollar Baby es un proyecto aprobado por el mismísimo Stephen King, en el cual estudiantes universitarios pueden hacer sus propias adaptaciones de los relatos de Stephen King. Y se han hecho muchísimos cortometrajes, algunos interesantes, otros bastante aficionados, y la mayoría son un poco difíciles de encontrar, pero los cortometrajes que fueron escogidos para ser publicados en los VHS de Nine Ship Collection, al parecer han sido muy del agrado del mismísimo Stephen King. Y hoy les voy a hablar sobre ellos, ya que son títulos que les pueden llegar a interesar especialmente si son fans de las historias de Stephen King. Así que, ya entrando directamente con el tema, prepárense muy bien, porque estos son los 5 cortometrajes de Nine Ship Collection. Número 1 El primer cortometraje que ocupa este puesto es el primero que se pudo apreciar en el primer VHS de Nine Ship Collection. Este cortometraje se llama The Woman Interrump del año 1983, el cual está basado en el relato del mismo nombre, que es el último, que aparece en el libro Nine Ship. La historia de este cortometraje se centra en un hombre llamado Johnny, el cual está muy agobiado porque su madre ha sido sometida a una operación y ella ha quedado totalmente inválida. Y al ver cómo ella está acostada en la cama sin la posibilidad de volver a caminar o siquiera levantarse, Johnny está pensando cómo poder librar a su pobre madre de ese sufrimiento. Y es un pensamiento que, de cierta manera, perturba su conciencia, porque él está pensando que si su madre tiene que pasar sus últimos años acostada en una cama marchitándose, se le ocurre que quizás lo mejor que él podría hacer es acabar con su sufrimiento. Y ese pensamiento perturba la conciencia de Johnny porque él no deja de pensar si lo que él hace estaría bien o si estaría mal por temor a que eso lleve a que Johnny sea acusado de matricidio. El cortometraje respeta, de cierta manera, el cuento original en el que se basa. El cuento original es corto y se centra mayormente en las visitas de Johnny al hospital para ver a su madre, pero el cortometraje es muchísimo más breve y además decidió extender más la historia mostrándonos el oficio que Johnny tiene cuando no está visitando a su madre en el hospital. En este cortometraje nos muestran que Johnny trabaja como abogado y que además él tiene que defender a un criminal que está sentenciado a muerte. Es más, en este cortometraje lo vemos incluso charlar con el supuesto criminal el cual tiene que defender en el juicio. Y además en esta escena de conversación se profundiza muchísimo más esta cuestión que Johnny está teniendo adentro de su cabeza. Si matar a su madre para que deje de sufrir sería lo correcto y si eso no llegaría a provocarle un sentimiento de culpa. Incluso después de esa charla también hay una secuencia donde vemos la pesadilla que Johnny está teniendo sobre lo lo muy terrible que puede llegar a ser ver cómo su madre se va marchitando durante los próximos años que ella va a pasar postrada en la cama. Y la verdad es que el cortometraje de cierta manera profundiza muchísimo mejor este problema que Johnny está teniendo adentro de su cabeza sobre si estaría bien que mate a su madre para que no pase sufriendo los siguientes años que va a pasar como inválida o si eso no le va a provocar una especie de sentimiento de culpabilidad adentro de su conciencia. Y como dato extra este cortometraje ha sido dirigido por el director Frank Darabond que es conocido por habernos traído tres de las mejores adaptaciones de Stephen King, las cuales son The Shawshank Redemption, The Green Mile y The Mist, películas que fueron incluso bien recibidas por el mismísimo Stephen King. Y con The Woman Interrupt Frank Darabond ya había dado un pequeño adelanto sobre lo muy pero muy buenas que iban a ser sus próximas adaptaciones de las obras de Stephen King. A diferencia de los otros relatos que fueron adaptados para Nine Ship Collection, The Woman Interrupt es el único que no está orientado al terror, ya que este relato es en realidad un drama psicológico, un drama que la verdad está bien estructurado y tiene un buen guión. Digamos que The Woman Interrupt es un cortometraje que fue agregado al principio de todo para empezar de una manera bastante suave esta maratón de cinco cortometrajes que Nine Ship Collection le iba a ofrecer a la audiencia. Número 2 El segundo cortometraje que fue incluido en el primer VHS y que viene después de The Woman Interrupt es el primer cortometraje que dio inicio al proyecto Dollar Baby, y este cortometraje que sí está orientado al terror y que toma uno de los relatos de Stephen King y lo adapta a una visión bastante oscura y lo adapta a una visión bastante oscura y con un terror que es bastante efectivo y más aún tratándose de un cortometraje que fue hecho por un estudiante universitario. Este cortometraje está basado en el cuento del mismo nombre y que en español es conocido como El Coco y si ustedes tienen buena memoria seguramente recordarán que anteriormente les he leído ese relato en una de mis lecturas. La trama de este cortometraje se centra en un hombre llamado Lester Billings el cual es gravemente acusado por la policía de haber asesinado a sus propios hijos. Después del asesinato de sus hijos, tiempo después Billings va a ver a un psicólogo llamado el Dr. Harper y lo que Lester hace es narrarle al Dr. Harper lo que realmente le ha pasado a sus hijos y es que según Lester sus hijos han sido asesinados por el Boogeyman, o sea el Coco. Y este cortometraje nos va narrando esta terrorífica historia que Billings al principio pensó que solamente era una historia infantil para aterrar a los niños pero que al final resulta que no es un producto de la imaginación. Y debo decirles que The Boogeyman de 1982 es uno de los mejores cortometrajes de terror que he visto ya que este cortometraje juega con el terror hacia el Boogeyman y lo hace de manera psicológica y además este cortometraje plantea que esta figura del Boogeyman no es solamente algo que puede aterrorizar a los más pequeños sino que es algo que hasta incluso puede llegar a atemorizar a las personas adultas y con una muy justa razón. De hecho, el Boogeyman es una figura legendaria que ha trascendido durante muchísimos siglos y de cierta manera tiene sentido que Stephen King haya decidido escribir un relato sobre este personaje ya que el Boogeyman es una figura que no solamente puede asustar a los más pequeños sino que puede ser una figura aterradora para los adultos más tomando en cuenta la cantidad de peligros a lo que los más pequeños pueden estar expuestos en las calles cuando los padres no están presentes. Y yo sé que parece que le puedo estar dando muchísimo crédito a The Boogeyman ya que es un cortometraje hecho por un estudiante universitario pero debo decir que este cortometraje en cuanto a historia de terror está muy bien plasmada y de cierta manera este cortometraje sí respeta el cuento original a pesar de algunas libertades que tiene. Este fue solamente el primer cortometraje que se ha hecho del cuento The Boogeyman de Stephen King ya que se han hecho más cortometrajes la mayoría de ellos hechos por usuarios de internet incluso en el 2010 se llegó a hacer un cortometraje el cual es imposible de encontrar por internet y hasta incluso existe otra adaptación de 45 minutos del cual no se tiene muchísima información pero The Boogeyman de 1985 es la adaptación más conocida que se ha hecho en aquel entonces no se sabe muchísimo sobre quién es el director de este cortometraje ya que no tiene muchos proyectos pero este director se abrió un canal en YouTube y publicó este cortometraje para que la gente lo pueda ver y sí, este cortometraje lo pueden ver en YouTube en alta definición y es un cortometraje de terror que a mi parecer es bastante bueno y creo que vale la pena echarle un vistazo y mejor aún si lo hacen con las luces apagadas número 3 el tercer cortometraje que ocupa este puesto fue hecho antes de The Boogeyman y este cortometraje se titula Strangle Hall de 1981 a diferencia de los cortometrajes anteriores Strangle Hall no es una adaptación de un relato de Stephen King pero la razón de por qué es mencionado aquí es porque en Inglaterra existió una edición del primer VHS de Nine Shift Collection en el cual Strangle Hall fue incluido como el tercer y último capítulo del primer volumen Strangle Hall es un thriller cuya trama trata sobre un asesino en serie que anda recorriendo las calles matando y estrangulando a las personas y la policía anda en busca de este asesino y la única ayuda que ellos tienen es de una medium la película primero arranca con una visión que esta psíquica tiene sobre uno de los asesinatos que el individuo en cuestión va a cometer y a pesar de que ella da la advertencia a la policía es como que la persona a cargo no le presta mucha atención ya que por más que lo han intentado a este asesino no lo han podido atrapar pero eso está a punto de cambiar cuando el asesino en cuestión secuestra a una niña y la madre le pide ayuda a la policía y la policía se esfuerza para buscarla pero resulta que lo que los policías no saben es que este asesino al cual están buscando trabaja en la fuerza policial ya a partir de ahí no les puedo contar el resto porque ya les estaría narrando la historia completa de este cortometraje pero lo que les puedo decir es que al igual que los títulos que mencioné anteriormente Stranglehold es también un proyecto universitario y fue hecho con un presupuesto limitado pero hay una cosa que se le puede acreditar a Stranglehold y es que este cortometraje tiene una historia que sin duda tenía potencial para ser utilizado en un largometraje ya que se trata de una historia de policías buscando a un asesino serial y que solamente una psíquica parece ser la única cosa que puede servir de mucha ayuda para la policía y es a partir de ese punto que podemos decir que por más que Stranglehold no está basada en ningún relato de Stephen Keane podemos decir que este cortometraje parece estar inspirado en la novela de Deadzone que escribió Stephen Keane unos años atrás de que este cortometraje se realizara y se puede notar un cierto vínculo por el tema de que un psíquico trata de prestar su servicio a la policía ya que la historia de Deadzone tiene como protagonista a un psíquico que brinda su ayuda a la policía y esa novela ha sido adaptada tanto a una película como a una serie de televisión que estuvo bastante buena pero que tuvo un final decepcionante yo diría que solamente por esa parte se podría decir que Stranglehold tiene una trama que si se ha inspirado en una de las obras de Stephen Keane si ustedes quieren ver este cortometraje desde luego se lo puede encontrar en YouTube pero únicamente en su idioma original y sin subtítulos como el resto la persona que fue responsable de dirigir este cortometraje se llama Jim Greco no puedo decirles con exactitud quién es esta persona porque no la conozco pero yo les digo el nombre para que así sea muchísimo más fácil de encontrar este cortometraje ya que en YouTube solamente existe una copia número 4 el cuarto cortometraje que ocupa el siguiente puesto es el primero del segundo volumen de 9-shift collection como ya podrán haber deducido el primer VHS solamente tuvo dos cortometrajes en la versión de Estados Unidos y tres en la edición de Reino Unido pero el segundo y último VHS de esta colección solamente contó con dos cortometrajes y el primero es el que ocupa este puesto del año 1983 un estudiante universitario realizó este cortometraje llamado Disciples of the Crow este cortometraje es una adaptación de uno de los relatos de Stephen Keane el relato en el que este cortometraje está basado es Los Niños del Maíz y si ustedes andan metidos muy adentro del cine de terror seguramente ya sabrán que Los Niños del Maíz es una saga cinematográfica pero antes de que esa saga se realizara incluso un año antes de que se realizara la primera entrega de esa saga se realizó este cortometraje que vendría a ser el episodio piloto de la franquicia de Los Niños del Maíz la trama de este cortometraje empieza presentándonos a un grupo de niños que parecen rendir culto a una deidad y que supuesta deidad o al menos según mi interpretación se presenta como un cuervo ya que por alguna extraña razón cada vez que aparece un cuervo los niños comienzan a rendirle culto hasta que finalmente llega un momento en el que los niños deciden armarse para masacrar a los mayores luego de esta introducción damos un salto en el tiempo a varios años después y el cortometraje nos presenta a una pareja que está de viaje en una carretera pero debido a que ellos estaban discutiendo al desviar la mirada del camino accidentalmente atropellan a un niño y el esposo decide coger al niño y meterlo en el maletín del auto con la esperanza de poder llevarlo a algún lugar para pedir ayuda a las autoridades pero resulta que el viaje los conduce hasta un pueblo el cual está todo desierto y los únicos habitantes que quedan en ese pueblo son los niños que le estaban rindiendo culto al cuervo y eso es todo lo que les puedo decir porque a diferencia de los demás cortos que duran cerca de 30 minutos este solamente dura 16 minutos y es bastante corto y breve y hay un problema respecto a eso y es que al tratarse de un proyecto universitario este cortometraje claramente tuvo limitaciones y no solamente en el presupuesto ya que el cortometraje solamente cuenta la mitad del cuento original o sea este cortometraje no narra la historia completa que está en el texto original solamente pudieron narrar la mitad del texto y debido a esa limitación decidieron cambiar el final y hacer que el cortometraje finalice justo cuando los niños salen de su escondite para hacer sus desmadres y aunque debo decir que Disciples of the Crow es un cortometraje interesante lamentablemente debido a esas limitaciones y debido a que no pudo narrar el relato completo temo que este cortometraje es el más inferior de Nine Shift Collection pero por lo menos este cortometraje sirvió de borrador para que al año siguiente en 1984 se realizara la película de los niños del maíz la cual actualmente es considerada de culto y que además esta dio inicio a una saga que actualmente ya cuenta con 11 películas y aunque les estoy hablando de una saga que no ha dejado una marca en el cine de terror como muchísimas otras conocidas igual es una saga que solamente es conocida por los fans de Stephen King la primera película a pesar de que se basó en el relato original también cambió por completo el resto y el final de la historia y de todas las películas que se hicieron de esta saga solamente la que hicieron en el año 2009 que fue producida por Sci-Fi Channel es la única que sí fue fiel al relato original ya que el guión estuvo a cargo del mismísimo Stephen King y en cuanto a la última película de esta saga pues la última película que vendría a ser la número 11 se ha estrenado este año de hecho la última película de la franquicia de los niños del maíz se estrenó en los cines en el año 2020 en Estados Unidos pero su distribución por streaming por DVD o Blu Ray eso no fue hasta el año 2023 debido a la pandemia y lo único que puedo decirle sobre esta película es que es un reinicio de la saga ya que esta película se centra en cuando los niños empiezan a formar su culto y a matar a la gente adulta del pueblo natal en cuanto a Disciples of the Crow un detalle que les quiero mencionar es que de los cortometrajes de Nine Shift Collection Disciples of the Crow si fue publicada en DVD junto con otros cortometrajes pero eso fue solamente en Alemania de hecho en internet se puede encontrar este cortometraje en alta definición ripiada del supuesto DVD y ya que estoy mencionando eso se me había olvidado mencionar un detalle con respeto a The Boogeyman y es que parece que The Boogeyman también fue relanzado en DVD ya que existe una portada del DVD de este pero no existe información al respecto así que si The Boogeyman fue relanzada en DVD eso no lo puedo confirmar pero Disciples of the Crow es la única que sí se pudo relanzar en DVD y se lo puede conseguir por Amazon Número 5 Lo que ocupa el puesto final que da por terminado esta maratón de cinco cortometrajes es The Night Waiter de 1987 Este cortometraje al igual que Stranglehold no está basada en un relato de Stephen Keane pero una cosa que sí se puede deducir es que The Night Waiter parece estar inspirado en una de las obras de Keane y y en qué obra estará inspirada se estarán preguntando pues podríamos decir que The Night Waiter es un cortometraje cuyo contexto está al parecer inspirado en la novela The Shining pero primero les voy a decir de qué va la trama de este cortometraje se centra en un joven que a la hora nocturna se va a un hotel llamado Hotel Bayview en este hotel el joven es contratado para trabajar como camarero en el turno nocturno pero resulta que durante su estancia en este hotel como camarero él empieza a notar algo sospechoso en relación con una de las habitaciones del hotel porque resulta que la habitación de la cual él está teniendo sospechas parece habitar algo oscuro y tras hacer una breve investigación este joven descubre que en esa habitación murió una pareja el hombre era un soldado que recién había regresado de la guerra pero su mujer le había dicho que mientras él estaba en la guerra ella había tenido un amorío con otra persona y tras ello el hombre asesinó a su mujer y después se suicidó y supuestamente la habitación ha estado clausurada por muchísimo tiempo pero después de que el joven va por el mismo piso a entregar un pedido ahí no tarden darse cuenta de que si hay algo raro en esa habitación ya que él ve con sus propios ojos una figura espectral parado enfrente de la entrada porque había dejado la puerta abierta y bueno no hace falta dar muchísima explicación pero lo que sí les puedo decir es que este cortometraje es algo fascinante de ver como proyecto universitario a pesar de que también tiene un presupuesto bajo el cortometraje ofrece un concepto que por lo menos desde mi punto de vista es interesante pero es un concepto que se tenía que haber explorado más esto lo estoy diciendo porque este cortometraje tiene una duración entre 15 20 minutos no recuerdo exactamente la duración pero yo diría que como mediometraje hubiese sido muchísimo mejor ya que este cortometraje termina cuando la cosa se pone más interesante obviamente es un proyecto universitario que no parece la gran cosa y tiene algunos momentos humorísticos y a pesar de que este cortometraje no está basado en un relato de Stephen King pues tiene una historia de fantasmas corta que se tendría que haber alargado pero que fue algo igual de bueno para poder concluir esta maratón de cinco cortometrajes y eso son todos los cortometrajes de nine shift collection y si ustedes me lo preguntan yo diría que son cortometrajes interesantes de ver aunque sea solamente por simple curiosidad obviamente como Stephen King es una figura muy reconocida siempre es interesante ver todas sus adaptaciones y ir explorando sus obras y cada adaptación cinematográfica que se ha hecho y yo diría que nine shift collection es una especie de rareza que tratándose de algo que forma parte de la filmografía de Stephen King pues vale la pena echarle un vistazo yo digo que vale la pena echarle un vistazo porque se tratan de proyectos universitarios que trataron de adaptar las historias de Stephen King como pudieron pero que al menos pudieron mantener algo de los textos originales como el caso del primer VHS yo diría que el primer VHS es mejor en comparación con el segundo ya que sus primeros dos cortos The Woman Interrum y The Boogeyman son las que más se aferran a los textos en los que se basaron y a pesar de que los demás cortometrajes tienen sus limitaciones igual es material interesante de ver claro que los fanáticos del terror más culinarios pueden quizás no ver con buenos ojos estos cortometrajes debido al bajo presupuesto y a las limitaciones que están presentes pero yo diría que tratándose de las historias de Stephen King siempre es interesante ver cómo han sido adaptadas cada una de ellas de diferentes maneras y si en los años 80 se han hecho varias adaptaciones de Stephen King y la verdad es una pena que estos cortometrajes hayan pasado de manera desapercibida pero es una suerte que con el internet estos cortometrajes han vuelto a salir a la luz para que los más curiosos o por lo menos los fans de Stephen King vayan a echarle un vistazo a estas rarezas después después de todo hay que admitir que los cortometrajes que se han hecho tanto estos como muchos otros que se hicieron para el proyecto Dollar Baby son proyectos que por lo menos vale la pena echar un vistazo por curiosidad y más aún si estos cortometrajes han tenido la aprobación del mismísimo Stephen King y bueno gente eso ya ha sido todo si el video os gustó no se olviden de darle un pulgar arriba o un pulgar abajo si no les gustó compartir con un amigo comentar suscribiros y seguidme en mis redes sociales yo ya me despido a partir de hoy y les deseo a todos muy buenas noches hasta la próxima más ¡Gracias!